Música Presiones de grupos feministas y pro vida obligan a los diputados del congreso local a elaborar una nueva iniciativa sobre el epinoccio tema. Iris Mora Ballego, diputada local, explicó que esta decisión se debe al ambiente de presión, quienes están a favor y quienes están en contra. Y vamos a subir el tema, pero nos quedamos cortos, porque hay una presión de un grupo y de otro. No se pueden tomar las decisiones por presiones, sino para garantizar los derechos de la mujer. Eso es lo que tenemos que garantizar. Pero reconoció que integrantes del congreso local están retomando el tema de despenalizar el aborto, en lo que se retoma el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que no se puede penalizar a ninguna mujer por abortar. Otro agregado que tendrá la iniciativa en proceso será establecer mecanismos para proteger a las mujeres en situación de pobreza. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!